Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me quería Y bajo tu beso en la madrugada Sin que tú no paras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi fuerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Vives con unas y otras Y nada te importa De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Y ni el apellido Le viene Sabá Llorando junto a la cuna Me dan la clara Del día Mi niño no tiene pares Qué pena Qué pena De suerte Mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta Que en vez de la nana Yo le canto así Te quiero Te quiero Más Que en mis ojos Te quiero Más Que en mi vida Más Que el aire Que respiro Y más Que a la madre Mía Que se me Paren Los pulsos Si te dejo De querer Que las campanas Me doblen Si te falto Alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro Compañero No debía De quererte No debía No debía De quererte Y sin embargo Te quiero No— No 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 Gracias.